Vamos a pasar 24 horas juntos en estos días que estamos aquí encerrados en casa de cuarentena y espero que veáis más o menos cómo puede ser un día en la vida de una futbolista del Valencia femenino, en este caso en mi persona. Así que nada, creo que es hora de levantarnos, me voy para la cocina y empezamos con el desayuno. Nos vemos ahora. Un poco de tomate, tirado cortado, un poquito de sal y con un chorrito de aceite. Aquí lo tenemos. Tenemos el pan ya tostado aquí. Aquí tenemos el lomo y para beber, zumito en la gran granja. Así que nada, este es mi eso lleno cada día. Intentamos coger un poquito de fuerza antes de empezar a hacer el entrenamiento que tenemos faltado por el club. Y nada, después nos vemos cuando salgamos a entrenar. Pues ya estamos preparados para entrenar. Hoy toca un poco de calentamiento aquí en la bici, que la tenemos ya preparada. Y nada, después del calentamiento saldremos al jardín, por aquí. Y tenemos el circuito ya aquí preparado. Ha sido un poquito de core, un poquito de técnica de carrera, también algo de balón. Y algo un poquito más aeróbico en las cuestas al final. Y nada, pues así cada día intentando hacer algo un poquito para seguir manteniéndonos en forma. Ahora, bueno, me voy a duchar primero. Y después vamos a preparar la comida. Y para que vayáis, vayáis viendo cómo va siendo este 24 horas con Marta Carro. Así que ahora nos vemos. Ahora toca reponer un poco de energía. Hoy para comer tenemos una ensaladita de patata, que lleva cebolla, tomate, huevo, atún. Que aproveche. Hoy es un menú de hidratos con un poquito también de proteína. La verdad que soy bastante aficionada a las siestas. Creo que mi cuerpo lo necesita. Estoy tirando bastante Netflix. La última que he visto ha sido la última temporada de Elite, películas. Me sentía un poquito sola en esta cuarentena. Y he querido que más gente participe en este 24 horas. Así que espero que lo disfrutéis y al menos paséis un rato divertido. Aquí las tenéis. Bueno, ¿y tú, Mapi? Que ya te vi pidiendo por redes sociales a alguien que te pudiese dejar algo. La habitativa me ha dejado una bici. Ahí estamos. Puedo hacer cardio. ¿A dónde has llegado con la bici? No, me estás en el pulgas. Esta es la que mejor está, ¿verdad? Yo puedo salir a correr esas cositas. Bueno, salir a correr. Tengo un espacio. Por multa. Tengo un espacio, pero puta. Y vos deberíais leer un poquito, ¿eh? Yo estoy leyendo. Venga, libros. Yo estoy leyendo. San está leyendo las instrucciones de los tarros de crema cacahuete. No, sí. No, eso. De la Thermomix. No, no. 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 No. Bueno, pues ya habéis visto cómo es un día en cuarentena conmigo. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya entretenido y por lo menos os haya hecho un poquito más ameno todo este tiempo que estamos pasando. Y nada, yo ya me voy a dormir, es hora de descansar, que mañana toca otro día y hay que coger fuerzas para el entrenamiento de mañana. Nada, simplemente deciros que espero que nos veamos lo antes posible por las gradas del Puchades, que eso será buena señal, que todo está bien y que nadie corre peligro y al final es lo que todos queremos. Así que nada, recordad, quedaos en casa y amón Valencia.